Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 3 de octubre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo la variación acumulada. A continuación, les presentamos la tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa Valores de Colombia, donde los cambios más significativos se presentan en el marco de tiempo mensual de la acción de Bancolombia Ordinaria, la acción de Canacol y finalmente en el Grupo Bolívar. Como es habitual, complementamos nuestros informes técnicos entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a este recorrido técnico mensual y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Bancolombia Ordinaria, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en los $29,000. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los $40,000. Para su marco de tiempo mensual establece una tendencia bajista. Proseguimos con este informe técnico mensual con la acción de Canacol que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los $6,000 y una zona de resistencia demarcada en los $8,000. Para este marco de tiempo mensual se establece una estructura bajista. La acción del Grupo Bolívar que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico mensual quedaría ubicado en los $42,000 y una zona de resistencia técnica demarcada en los $60,000. Para este marco de tiempo se establece una estructura bajista. Proseguimos este recorrido técnico mensual con el índice MSCI Call Cap con un soporte técnico ubicado en los $1,100. De presentarse la ruptura de esta zona técnica, el siguiente nivel estaría ubicado en los $1,040. En cuanto a su resistencia técnica más cercana quedaría demarcada en los $1,300. Esta congestión que vemos en esta zona, herramientas técnicas como el estocástico se ubican en niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo mensual se conserva un desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá sin muchos cambios en el panorama técnico, soporte mensual ubicado en los $25,000 y una zona de resistencia técnica cercana a los $40,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC que ya completa cuatro meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los $7,700 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $9,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Celsia, con un soporte técnico mensual ubicado en los $2,500 y una zona de resistencia técnica cercana a los $3,500. Demarcado por estas dos velas juxtapuestas, para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico mensual ubicado en los $3,300 y una resistencia técnica ubicada en los $4,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual la tendencia se conserva lateral. Proseguimos con nuestro informe técnico mensual en la acción de Corficolombiana Ordinaria, soporte ubicado en los $16,000 y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $20,000. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Ejo Petrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico mensual ubicado en los $2,000 y una zona de resistencia técnica cercana a los $2,500. En su marco de tiempo mensual se conserva una estructura lateral. La acción de ETV, que sigue conservando como soporte técnico los $145, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $180. Lo que antes fuese un nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 meses. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, elaborando velas tipo 2G por segundo mes consecutivo, soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $1,800, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una zona de resistencia demarcada en los $2,200. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte ubicado en los $9,500, y una zona de resistencia técnica cercana a los $12,000. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico mensual ubicado en los $35,000, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $48,000. En su marco de tiempo mensual se conserva la estructura alcista. La acción de ISA, que ya completa 4 meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los $15,400, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $20,000. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En este marco de tiempo el desplazamiento permanece bajista. La acción de Mineros, que ya completa 8 meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los $1,800, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los $2,500. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico mensual ubicado en los $37,000, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los $50,000. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, donde la oferta permanece en control, resistencia técnica mensual ubicada en los $740, que se establece por estas tres velas juxtapuestas, y como el activo cierra en mínimos históricos, no presenta niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico mensual ubicado en los $26,500, y una zona de resistencia técnica demarcada en los $30,000, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico mensual ubicado en los $2,200, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los $3,000. En su marco de tiempo mensual, permanece la estructura lateral, estocástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que ya completa cinco meses en puerto de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los $13,000, y una zona de resistencia técnica cercana a los $16,000, esta congestión que vemos en esta zona. En su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica mensual ubicada en los $36,500, y un nivel de soporte técnico demarcado en los $30,000, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico mensual ubicado en los $6,000, y una resistencia técnica demarcada en los $8,000, esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, la tendencia se conserva lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico mensual ubicado en los $11,000, y una zona de resistencia técnica cercana a los $15,000. En este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. La acción de Promigasque ya completa cuatro meses en puerto de la oferta. Resistencia técnica mensual quedaría ubicada en los $5,000. Lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. Y como el activo permanece en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia se conserva bajista. Finalizamos este recorrido técnico mensual con la acción de Terpel, con una resistencia técnica ubicada en los $9,000, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los $7,500. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.